amigos que estamos haciendo streaming en el mcdonald de san juan de los morros ya nos vamos a ir precisamente para calabozo le puede visitar precisamente a mi mami me conozco un poquito de san juan de los morros esta es la avenida bolívar norte donde está el mcdonald aquí antes que daba por cierto el centro comercial pity una gran amiga mía esa avenida que ustedes ven es la bolívar vamos poco a poco a mostrarla para allá ella la bolívar vieja la chupeta m mcdonald y lógicamente la torre de luz que puso el actual alcalde franco de ratana vean ustedes cómo está el jardín del mcdonald lleno precisamente de sequía y las marchas están muriendo lentamente y naturalmente tenemos nuestro automac y bueno nos dirigimos a un estacionamiento del mcdonald de san juan de los morros vean ustedes el automac de san juan de los morros nos movemos adelante donde está específicamente coquito en minutos vamos a estar saliendo a la villa de todos los santos de calabozo voy a hacer una pequeña pausa y ya vengo amigos míos desde san juan de los morros en el estado de guaritón en el estado de sol por allí y y y aux imá載